A Goethe le tomó tan solo cuatro semanas escribir Las penas del joven Werther, un clásico de curso instantáneo que resonó con particular fuerza en jóvenes adultos de Francia, Inglaterra y por supuesto Alemania. Más allá del trágico romanticismo que desde Romeo y Julieta, eso lo sabemos muy bien, alimenta fantasías amorosas de la más variada índole, la novela del autor alemán fue un paso más allá al convertir a su héroe Werther en representación de algunas de las emociones, descontentos y proclividades que se manifestaban en la sociedad de su tiempo. Werther es un joven burgués intelectual que viaja a una pequeña ciudad de provincias en Alemania en donde conoce y se enamora de una joven llamada Charlotte Olote, quien para desventura del protagonista, pues se haya comprometida con otro hombre llamado Albert. La historia llega a nosotros a través de una serie de epístolas o cartas que el mismo Werther escribe a su amigo Wilhelm. Lejos de la ciudad, rodeado de la naturaleza, Werther vierte en estas cartas todas sus impresiones sobre el nuevo entorno y la forma en que éste repercute en su ánimo. En resumen, lo que describe es el despertar a una sensibilidad que le predispone al arte, a la lírica, a un yo más consciente de sus propios ímpetus y sentimientos que no dejan de entrar en pugna constante con lo que dictan la razón y el intelecto. De ahí que la novela pertenezca al movimiento literario que se denominó Sturm und Drang o en español Tormenta e ímpetu, que se caracterizó por manifestar los extremos de la emoción en contraposición al racionalismo de la ilustración. Así que todo el candor, la ternura, el deleite de la aflicción amorosa están aquí contenidos en estas epístolas en las que Werther describe la evolución de un sentimiento que comienza como ilusión y anhelo y va transformándose en frustración y sufrimiento hasta llegar a la forma más trágica de renuncia. Y es que, aunque el amor entre Werther y Lotte se antoja improcedente desde el inicio, hay algo que no parece del todo firme en el rechazo de ella al amor desbordado de Werther. ¿Acaso hay incomodidad por la impertinencia ocasional del enamorado, pero prevalecen la ambigüedad en la negativa de Lotte, así como cierta sospecha de que, pese a todo, hay un amor correspondido aunque en silencio, esto detrás de la pose y el deber ser? Y eso sobre todo hacia el final de la novela resulta absolutamente conmovedor. Pero como les decía al inicio, la novela es también espejo del descontento del autor y por ende el mismo personaje con la sociedad de su época, específicamente con la aristocracia que rechazaba a la burguesía ilustrada a la que Werther claramente pertenecía. Pues recordemos que en aquel entonces la aristocracia tenía privilegios, entre ellos acceso a las funciones públicas de relevancia, a diferencia de la burguesía que debía conformarse únicamente con la riqueza. Y leyendo un poco sobre esto, lo que resulta profundamente interesante es que al sentirse expulsada la vida política, la burguesía se refugió en la libertad interior, en la intimidad y el sentimentalismo para protegerse de la aristocracia que la rechazaba. Y esto devino en la despolitización de esta clase social y, para algunos, en la apatía política de la República de Weimar que dejó vía libre al surgimiento implacable del nazismo. Las desventuras del joven Werther, pues, no se reducen a un tema amoroso, sino al rechazo social de una nobleza que le expulsa abiertamente de sus círculos, como en realidad sucedía fuera de la ficción de la novela. De lo que más he disfrutado yo es ver cómo la novela sirve de vehículo para reflejar esta realidad de una época a través de una trama relativamente sencilla que entrelaza aspectos clave que plantean todo un contexto. Esto explica además por qué el personaje se convirtió en un héroe de tal magnitud al que los jóvenes de su época emulaban vistiendo a su imagen y semejanza. Hubo incluso un perfume Werther y, entre otros sucesos menos peregrinos, hubo quienes se quitaron la vida al terminar de leer la novela. Bueno, pues, además de todo lo que encierra esta obra epistolar, leerla también me ha servido para descubrir Carlota en Weimar esta novela de Thomas Mann que, aunque no he leído, está directamente relacionada con las penas del joven Werther. Carlota en Weimar, y cito de contraportada, surge de una anécdota en apariencia animia, que es la llegada a Weimar del personaje que sirvió a Goethe de inspiración para crear a Charlotte en la novela de la que acabamos de hablar y su posterior encuentro con el que fuera su apasionado adorador, cuando éste contaba ya con 77 años de edad y se encontraba en la cima de su fama. Un homenaje a Goethe que se ha leído a menudo como la respuesta de Thomas Mann ante la grave amenaza que, para la cultura alemana, suponía el surgimiento del totalitarismo hitleriano. Así que bueno, díganme por favor si han leído las penas del joven Werther, qué les ha parecido, o en el mejor de los casos, si ya conocen algo de Carlota en Weimar, la verdad es que también me encantaría escuchar sus opiniones. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima.